Esta fotografía lo que viene un poco a representar es que no siempre una punta de hidratación puede ser fea o no tiene que tener cabida en un ambiente un poco más decorativo. En este caso la dueña, una persona que le gusta la decoración, con el punto de la piedra ha sido inoxidable, tenía un salón muy grande y decidió colocar una punta también en acero inoxidable. Otros pavimentos con los que también nos suelen preguntar mucho porque cada vez se colocan más pavimentos de calificación radiante, en este caso sabemos que por debajo al triturar el agua caliente va a estar entre unos 40 y 50 grados este agua, pues bueno, cada 4 metros lineales tendríamos que colocar estas puntas.